Estamos camino a Chacas, en el callejón de Conchucos, pero mejor vean el mapa. Aquí está Huaraz, el callejón de Huaylas, la cordillera blanca. Y al otro lado está Chacas. Nosotros hemos venido caminando por este sitio, por la quebrada onda. Pero la ruta convencional es esta, en carro, cruzando las montañas por la punta olímpica. Desde Huaraz, cuatro horas de viaje. El camino, para quienes vienen por carretera, es precioso. Incluye una espectacular vista de Huascarán, la montaña más alta del Perú. El callejón de Conchucos aún es poco conocido para el turismo. Pero felizmente la Dirección Regional de Turismo de Ancash está apostando por promocionar esta tierra, sus lagunas, sus flores, su gente. Ya estamos en Chacas, capital de la provincia de Asunción, a 3.360 metros de altura. Aún antes de llegar a su plaza, se ve el armonioso conjunto que hace el pueblo y su entorno. Ahora veámosla de cerca. Como pocos lugares del país, Chacas ha conservado a lo largo de los siglos su arquitectura original. Su plaza de armas es encantadora. Chacas es conocido como la perla de esta zona de los Conchucos. Porque Chacas es una ciudad muy hermosa, posee muchos recursos turísticos. Es realmente lindo vivir acá. Por eso le invito a que se quede una semana acá en Chacas. Vamos a ver, ojalá. ¿Y por qué es lindo? ¿Qué tiene lindo? Primeramente, acá en la plaza podemos apreciar todos los balcones que se encuentran alrededor. Podemos apreciar las casas que tienen una característica colonial. Que tienen el techo de la teja y la pared es de color blanco y las puertas son de madera, los balcones son de madera. Y tienen lindos tallados en los balcones. Aquí las calles suben y bajan. Y si en la ciudad hay un edificio, yo no lo vi. Tampoco mototaxis. Así, felizmente a pie, me dediqué a sacar cuanta foto pude. No hay casa que no se precie de tener un balcón hermoso. ¿Tan difícil será que en otros lugares la gente pinte sus casas de blanco y tengan las calles limpias? Y ojo, los chacasinos no hacen esto para los turistas. Chacas es bonito para ellos mismos. Es más, el turismo es incipiente. Por eso los servicios aún son muy básicos. Restaurantes y hoteles contaditos. El campo que rodea a chacas está lleno de chacras. Sus papas son famosas, igual que el olor de sus retamas. Ahora síganos, dejemos el pueblo y subamos hasta una alta meseta, donde están los restos arqueológicos de Huacra Marca. Este lugar fue habitado entre los años 1200 después de Cristo. Y sus constructores fueron los herederos de la tradición cultural recuay. Aquí ellos dejaron una plaza rodeada de edificios semicirculares. En estos sitios uno se hace siempre la misma pregunta. ¿Por qué tan alto? ¿Por lo estratégico del lugar o para estar cerca a sus dioses? Este sitio ocupa un área de 5 hectáreas. La zona principal es esta parte donde nosotros nos encontramos ahorita. Está caracterizado por los conjuntos. Se caracteriza por ocupar un espacio en el medio y todo llamado patio. Y al contorno está caracterizado por habitaciones o recintos que tienen puertas o accesos dirigidos al patio. Este complejo arqueológico estaría perteneciendo al intermedio tardío. Este sitio empieza a organizarse ya a los finales de los huari. Huacra Marca, en el callejón de Conchucos. Ahora volvamos al pueblo, que siempre caminar abre el apetito. Antes de subir a las ruinas, les dijimos que preparen algo típico de chacas. Y vean, la gente se emocionó. Sopa de papa seca. Mazamorra de calabaza con chancaca y mazamorra de oca. Chicha en caldo, o sea una sopa con chicha de jora. Picante de yuyo. También picante de chocho. Y obviamente el rey de reyes, el picante de cuycha casino. También hay jamón serrano y por si acaso hicieron sancochado. Felizmente nuestros amigos tienen buen diente. Aprovechando que ellos están comiendo, les cuento que en Chacas hay una pequeña población de italianos, que un día decidió dejar su país para vivir acá, para comer cuy y cancha, pero especialmente para ayudar a la gente necesitada. No sé si a todos, pero seguro a muchos les ha pasado como a mí, que sienten que en su vida les falta algo, que ni el trabajo, ni la plata, ni los amigos, ni el internet se los puede dar. Aquí en Chacas, muchas personas han encontrado una respuesta a esa inquietud. Esta es la iglesia de Chacas, el templo de Mama Ashu, quizás lo más lindo que tiene esta tierra. Aquí empezó la historia de los italianos. Hace 36 años el padre Hugo de Sensi vio que aquí había pobreza y dijo, aquí me quedo. Y luego muchos voluntarios laicos italianos siguieron sus pasos. Pero estando aquí la cosa más linda es el padre Hugo. A lo menos lo que yo he encontrado era el padre Hugo aquí, y cómo él vivía para la gente acá, siendo de veras un padre, una persona que quería ayudarles, pero hacerse cargo de veras con cariño de su vida. Y eso sí ha impactado. Claro que yo después no tengo ni su corazón ni su capacidad, pero veo que vivir cerca de él es algo que enseña a su maestro para vivir bien la vida. Y este era el motivo por el cual hemos venido de Italia. En fin, queríamos regalar la vida y hacer un regalo, haciéndolo bien, es algo lindo. Este templo colonial, con sus altares de pan de oro, sus santos y sus retablos de maravilla, es el ejemplo de lo que pasó con todo el pueblo. El padre Hugo convirtió a los niños del campo en artistas y escultores, y ellos mismos hicieron todo esto. La iglesia era antes solo un viejo templo, y vean la hora. Afuera en las calles ocurrió lo mismo, y así Chaca se convirtió en un ejemplo. Un pequeño pueblo de la sierra puede ser un buen lugar para vivir como Dios manda. Ya volvemos a contarles más sobre la obra del padre Hugo.